Esta obra recorrida, en ella yo labore, que en ella yo labore, con alegría me acordé, que con alegría me acordé, no, no, hoy toda reconocida, que con alegría me acordé, que hoy toda reconocida, que en ella dejé mi vida, trabajando con afán, a ti me ganaba el pan, ganaba el pan, que sustento de los muchachos, que sustento de los muchachos, hoy que tengo el loco gacho, que yo hoy que tomo el loco gacho, ya trabajo no me da miedo, que el viejo duro y padece, como cualquier ser humano, que el viejo duro y padece, como cualquier ser humano, que nadie le entiende la mano, esto lo he visto mil veces, que si está solo se entristece, pensando que pasará, que pensando que pasará, que llegó el momento dirá, no, que llegó el momento dirá, cuando dirá que de sentarme hay que esperar, que de sentarme hay que esperar, no, nadie puede trabajar, ya no puedo trabajar, ya no puedo trabajar, ya no puedo trabajar, ya no puedo trabajar, que ahora quién me ayudará, vamos, 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 y dale en el alba, y el tiempo no se detiene, vamos, vamos, y el tiempo no se detiene, sigue su culpa adelante, bueno, adelante, si los años son bastantes, y aquellos que el hombre tiene, el hombre tiene, debe saber si conviene, para así a pensar un poco, ay, 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 en el alba, si los años son bastantes, y los años son bastantes, y los años son bastantes, y los años son bastantes, ayer, aquello que el hombre tiene, de vez a ver si conviene, para así a pensar un poco, para así a pensar un poco, y es para volverse loco llegar al viejo y pelando, vamos, vamos, y siempre, llegar al viejo y pelando, llegar al viejo y pelando, y ay, si nada está cobrando, y ay, estoy que echarle poco, para ahí, para aquí, para allá, Que no, 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 que ahí estoy que echarle el coco Echarle el coco, con las maras que en la mano yo me voy poquito a poco Con las maras que en la mano yo me voy poquito a poco Vamos, vamos, ay, 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 compadrito Juan Aquino Comparito Juan Aquino tocándome ese joroco Ese joroco para que de escucho te dejan primer al pacito Talalay, talalá, que na, 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 no, que bailando los bailadores Bailando los bailadores, bailando los bailadores y en el medio del salón En el medio del salón, que ya sé que se lleve el alma y el amor y el amor y el amor Que no, 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 la música y su folklor La música y su folklor Que yo soy el que representa la música y su folklor La música y su folklor Que voy a cantar esta bola lleno de satisfacción Satisfacción que me voy a parar un rato en medio de la conversación Que bueno Bueno, el aplauso para esta pareja que también participó con nosotros Que bueno el aplauso Se lo merecen Así es que Bueno Así es que Adiós